Bueno, buenas tardes, profesores de Univamex, sean bienvenidos nuevamente a la asignatura de Teorías Generales de Administración Aplicadas a la Educación. Comenzamos con la unidad número 2, que habla de Administración Educativa. El reto de la Administración Educativa es muy grande debido a que constantemente la dinámica de la educación nos vemos sujetos a cambios, nos vemos sujetos a mejoras continuas, nos vemos sujetos a replanteamiento de los negocios, replanteamiento del sistema educativo, como ahorita lo está planteando a nivel nacional la nueva escuela mexicana, que como se darán cuenta ya había hecho yo otros videos sobre la nueva escuela mexicana, y lo plantea, nos permite asumir el reto de lo que es el dominio de las competencias matemáticas, lo que es el manejo de los derechos humanos, la interculturalidad, la cultura de paz, también en la transversalidad, en los aprendizajes, de los conocimientos, bueno, entonces, como aquí puedo ver en el mapa conceptual, ¿qué es la Administración? para poder entender qué es la gestión educativa o administración educativa. Tenemos que la administración es un conjunto de elementos teóricos con enfoques, principios inherentes a funciones de las entidades de gobierno y de las entidades educativas privadas, debido a que hay dos tipos de administración, como lo pueden ver en la plataforma, y como lo pueden ver en su plan de estudios, que es la administración pública y la administración privada, ¿no? Bueno, primeramente la gestión es la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos, en el desarrollo de las actividades institucionales. La gerencia, por su parte, es un conjunto de actitudes positivas que diferencian a quien lo desempeña. Dicha función posibilita los resultados de manera exitosa de la institución, en este caso, de la institución educativa. Hay que hacer una relación entre lo que es administración, gestión y gerencia para poder entender lo que es la administración educativa. Por ahí les subimos libros, son dos libros. El primer libro se llama Administración, con un enfoque de la gestión educativa desde la generalidad, desde lo que es el concepto de la administración educativa, es aplicar los conocimientos de la gestión de las empresas a la gestión de recursos, al logro de metas, al logro de objetivos, al desarrollo de recursos humanos, a la administración de recursos financieros, de recursos materiales, técnicos, tecnológicos, para poder llevar a cabo los objetivos de la institución educativa, en este caso. Entonces, la administración es un conocimiento de saberes. El hecho de gestionar requiere de una habilidad humana, de saber hacer, con know-how, cómo se administra una institución educativa, de qué recursos se requiere, con qué medios puedo contar para administrar. En cuanto a la gerencia, ahí viene la cuestión del talento humano, que es un tema que vamos a ver más adelante. La gerencia, el liderazgo, la toma de decisiones, la buena comunicación, el seguimiento de las reglas, de las políticas, la conducta. Hay un marco teórico, como ya lo vimos en la unidad, de diferentes enfoques de la administración, pero cómo estos diferentes enfoques de la administración se van a aplicar a la gestión actual para que la empresa educativa, o la institución educativa gubernamental, cubra sus objetivos de manera adecuada, porque estamos en un marco operativo de competencias. Por ejemplo, nosotros trabajamos por competencias docentes, o por competencias laborales. Y en algún momento, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, planteaba un reto de desafío, trabajar por competencias. En el caso de Educación Superior, por competencias del bachiller. Las competencias del bachiller eran 11 competencias del bachiller. Valorarse, trabajar con ética, cuidar el medio ambiente, ser responsables de sus actos, de sus acciones, tener una visión de vida, un plan de vida y carrera, vivir en un concepto de una vida política democrática, incluyente, inclusiva. Y ahora viene la nueva escena a darnos nuevos retos, nuevos desafíos, con esto que les acabo de comentar, y que podrían ustedes ver en otros videos que tengo en el canal de Educal y Capacitación, precisamente que hablan específicamente de lo que es la nueva escuela mexicana, desde el concepto de las nuevas líneas, políticas y psicopedagógicas de la educación en México. Todo esto nos lleva a un marco actitudinal, que es la actitud, cómo lo vamos a hacer, a través de qué medios, de qué herramientas, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Entonces, en resumen, la Administración Educativa es el conjunto de teorías técnicas, principios y procedimientos, administrativos, que se aplican al manejo de una entidad educativa. Un proceso de toma y ejecución de decisiones relacionados a la adecuada combinación de los elementos humanos, materiales, técnicos, financieros, requerimos para efectuar la condición, la conducción de un sistema o una entidad educativa. La creación de condiciones físicas, sociales, culturales y económicas idóneas que faciliten las tareas para investigar, para enseñar, para aprender a aprender, para aprender en una visión constructivista, dejar un poco al lado el conductismo o la mexicana vieja, donde el estudiante solamente va a aprender conocimientos, los memoriza y lo reproduce en un examen. La nueva escuela mexicana nos plantea el reto de aprender, de aprender, aprender, de aprender en un contexto social, político, cultural, económico, educativo, en un contexto ambiental, en un contexto intercultural. De fondo tengo la canción de The Wall, El Muro, de Pink Floyd. Es una canción que a mí me encanta y me gusta mucho porque es una parada sarcástica de lo que es la escuela vieja. El estudiante va al aula a adquirir conocimientos y lo reproduce por medio de un examen, por un puntaje, por una calificación. Si ustedes ven mis videos de los enfoques psicopedagógicos de hoy, cognoscitivismo, constructivismo, aprendizaje acelerado, aprendizaje significativo, enfoques de Piaget, de Oski, de Ausbel, de Macarengo, cómo le podemos enseñar al estudiante a aprender desde una concepción contextualizada, que sea capaz de identificar las problemáticas que encuentra en su comunidad o en su entorno o contexto y en un enfoque de aprendizaje significativo y desarrollo de temas integradores, podemos ser capaces de generar seres pensantes, seres analíticos, seres críticos, seres conscientes, hombres y mujeres, futuros ciudadanos mexicanos que estén interesados por el desarrollo económico, político, social de su país, sobre todo en estos contextos tan difíciles que estamos enfrentando, de la contingencia sanitaria. Entonces, la gestión administrativa o la gestión educativa es un concepto bastante global que incluye objetivos, que incluye recursos humanos, que incluye el abastecimiento de una infraestructura, que incluye el cálculo de un presupuesto de una contabilidad operativa, financiera, que incluye también el currículum docente, la experiencia docente, las capacidades, las habilidades, las competencias, los dominios de aprendizaje, que incluye los planes de estudios, que incluye las planeaciones didácticas, que incluye la idiosincrasia, que incluye la técnica, el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes y el estilo de enseñanza de nuestros docentes. también implica lo que es el uso de las tecnologías, como en este caso, que por medio de un esfuerzo asincrónico muy grande, que sé que todos nosotros estamos haciendo, estamos tratando de seguir en la línea y tratando de seguir con nuestras clases y cumplir cabalmente, como debe de ser. la investigación es muy importante, por ahí un compañero me hablaba de la investigación acción, los invito a investigar sobre este enfoque pedagógico, la investigación acción, como al momento de resolver problemáticas de una comunidad, ejercemos una acción y tenemos que hacer una investigación y todo un marco teórico de referencia para poder llegar a darle una solución, por ejemplo, la solución a la pobreza, la solución al desempleo, la solución a la violencia social, el volver a retejer los hilos del tejido social, por ahí estaba leyendo en un diplomado de empresas sociales la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y de la ONU y de los derechos humanos para poder fomentar desde la nueva escuela mexicana una educación dignificante, una educación inclusiva, una educación democrática, participativa, incluyente, una educación socializante. La labor de la supervisión por parte de orientadores, por parte de pedagogos, por parte de autoridades directivas, para ver que los estudiantes y los docentes en un equipo de trabajo cumplan con sus requisitos, cumplan con sus trabajos, cumplan con sus responsabilidades, con sus funciones. La tutoría docente, la tutoría educativa también es vital en esta situación de la gestión educativa, la evaluación docente, ¿no? Como sabemos hay diferentes tipos de evaluación, evaluación diagnóstica, cuando empezamos un taller, un curso, evaluación continua, conforme la vamos llevando, evaluación, autoevaluación, cuando los alumnos se autoevalúan a sí mismos, pues se evalúan entre sí, entre varios, y evaluación final, ¿no? Tenemos una evaluación formativa, una evaluación informativa, entonces todo esto entra dentro de la planeación de la gestión o de la administración educativa, compañeros. Entonces, aquí podemos ver la gestión educativa que implica una serie de principios, proactividad, creatividad, flexibilidad, participación por parte de los miembros del equipo de trabajo, de manera concertada y eficiente, hay enfoques de organización, de darle una estructura jerárquica a nuestra institución educativa, puede ser sumamente burocrática, puede ser conductista, puede ser constructivista, puede ser un sistema gerencial, puede ser un sistema de liderazgo, de gerencia efectiva, ya hay procesos pedagógicos, administrativos, hay una estructura educativa, hay una gestión, hay un conjunto de sistemas que se integran para llegar a la meta y al objetivo, hay una serie de políticas, hay un enfoque burocrático, un enfoque conductista que de alguna manera ya los llegamos a ver, un enfoque por sistemas, y hay impactos, hay impactos, hay sustentos teóricos, hay una teoría general de la administración y bueno, aquí es a donde quería llegar, hay una teoría política en la administración pública y la administración privada, hay una sociedad, hay un ambiente, hay una relación con el gobierno, administración pública con el estado y como fin, pues según el artículo tercero, tenemos brindar educación de calidad, de excelencia, pertinente, inclusiva, pública, laica y gratuita, bueno, aquí hay una excepción en el caso de las escuelas privadas como es el caso, una educación suficiente, pertinente, que ayude al estudiante a ubicar quién es, de dónde viene, a dónde va y qué hace aquí, aquí en este caso el cliente o el usuario usa el presente y gracias al estudiante nosotros tenemos un trabajo, tenemos que planear clases, tenemos que llevar a cabo fines o metas determinadas, luego viene un marco de la gestión de calidad que ya lo veíamos en otros videos, luego viene el marco de la gestión tradicional, en el caso de una gestión de calidad pues vienen los nuevos modelos de la administración, gestión proactiva, cooperativa, interdisciplinaria, con una visión de futuro, con una mejora continua, con un trabajo en equipo, con una información externa pertinente, con un fomento al pensamiento crítico analítico, con los estadísticos empíricos, matemáticos, involucrándose y responsabilizándose por el desarrollo del personal, en el caso de las autoridades directivas, un enfoque del sistema todo importa o todos importan, los modelos de gestión pueden darse en condiciones de pobreza, de descentralización de las tomas de decisiones, de liderazgo efectivo, asignando recursos, capacitando al personal, un aprendizaje activo, atendiendo las demandas de la comunidad, motivando al personal, trabajando en equipo, haciendo un nuevo enfoque llamado organizaciones que aprenden, estableciendo un estilo gerencial, con eficiencia, eficacia y productividad, bueno, entonces los invito a leer los libros de administración educativa y de administración educativa con un enfoque gerencial, que aprenden